Música Al calor de la cumbia me miraron tus ojos Tu figura danzaba a la orilla del mar Entre caña y esperma yo paciente esperaba El momento sublime de poderte besar Yo veía el tiempo pasar mas tu ruta veniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar mas tu ruta veniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar que por ella te conocí Entre todas las cumbias yo te busqué insistente Porque rauda te fuiste y de mi no te irás Entre todas las cumbias yo paciente esperaba El momento sublime de poderte besar Yo veía el tiempo pasar mas tu ruta veniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar que por ella te conocí Yo veía el tiempo pasar mas tu ruta veniste a mi Cumbia, cumbia, orilla del mar que por ella te conocí Cumbia, cumbia, orilla del mar que por ella te conocí Cumbia, cumbia, orilla del mar que por ella te conocí Cumbia, cumbia, orilla dejas Que zienster hay como una voz Ochoa, cumbia, orilla del mar que por ella te conocí Cumbia, orilla del mar dejas